¿Qué es el desafío de los operadores privados? Corresponde a la ciudad ponerse a pensar en la comarca, con este nuevo plan estratégico que tenemos para trabajar, cómo este tipo de medidas pueden impactar en el tema de generar más negocios, más trabajo, más desarrollo, y vender a la ciudad y a la comarca, junto con Patagones, de manera significativa, y ser la puerta de entrada de la conectividad de las grutas a lo que corresponde. Así que con mucha expectativa para ver cómo podemos hacer de esto un beneficio para toda la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!